¡Hola, hola! Bienvenidos a todos un día más a mi canal y bueno pues hoy os voy a enseñar otro maquillaje para Navidad. Este va a ser pues igual más para la noche porque tiene brillitos en los ojos. Podéis ver aquí y aquí. Y bueno pues la piel es mate en esta ocasión pero tiene un colorete bastante fuerte y unos labios en fucsia. Al final del vídeo os voy a dejar unas fotitos con el look que llevo para que si os gusta pues también lo podéis ver. Si os interesa este maquillaje quedaos a verlo porque empezamos ya. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una prebase por todo el párpado. A continuación voy a tomar una paleta de sombras y voy a utilizar este color de aquí que es un color crema. Ahora voy a tomar este otro color que es un tono más clarito vainilla y lo voy a poner por el arco de la ceja. Ahora voy a tomar un delineador en gel y un pincelito biselado y voy a hacer un delineado que aunque no quede perfecto no pasa nada. Solo va a ser una base para que trabajemos las sombras. También voy a delinear la parte externa del ojo. A continuación vuelvo a tomar la misma paleta y voy a tomar este colorcito de aquí con un pincel de tipo boli y voy a repasar el delineado. También a los de las pestañas. Ahora voy a tomar este tono de aquí que es un morado muy 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 oscuro, casi gris y un pincelito para difuminar. Este es el de 25 de Sigma y me lo voy a aplicar por encima y marcando un poquito la uva externa del ojo. Lo saco un poco el color hacia afuera y hacia arriba para que haga el ojo más grande. A continuación voy a tomar este tono de aquí que es un marrón un poquito dorado y lo voy a aplicar aquí justo en la almendra del ojo. Ahora voy a tomar un lápiz, este es el color Blackberry y me lo voy a poner en la línea de agua. Ahora me rizo las pestañas, aplico la máscara. Ahora voy a tomar esta prebase que es para glitters o para pigmentos y un pincelito y del mismo tubito le saco un poquito, así, esta cantidad, y me la voy a poner en el lagrimal y aquí, justo donde acaba, me la voy a subir hasta aquí. Ahora voy a tomar un glitter, voy a tomar este glitter de aquí y este de aquí. Este es un rosita como morado y me lo aplico a gusto aquí. Y ahora voy a tomar un rosa fucsia flúor y me lo voy a aplicar aquí. Como veis tiene también como reflejos azules, es súper bonito este pigmento y voy a aplicar aquí. Ahora voy a pasar una toallita para limpiar cualquier glitter que haya podido caer o cualquier sombrita. Voy a tomar este corrector de aquí, que es de la marca Orleac y es en el tono 1 y me lo voy a aplicar justo aquí. Con mucho cuidado para que no se nos junte con el glitter ni con las sombras. Ahora voy a pasar al rostro, ya llevo la base de maquillaje aplicada y me voy a hacer un poco de contorno con un bronceador, con una brochita, voy a hacer un poquito de contorno. Este bronceador es mate. Ahora voy a tomar esta paleta de aquí de coloretes y voy a tomar este color de aquí, que es un rosa fucsia y me lo voy a aplicar en las manzanitas. Como iluminador voy a tomar este de aquí, este es de Essence, se llama Ibiza Sun 01. Y voy a tomar solamente la línea de abajo del todo, así, y la voy a aplicar aquí, y aquí. Como base de maquillaje estoy utilizando esta, que es la Stay All Day 16 horas de Essence, en el tono pinte Soft Nude. Y me encanta, me gusta la cobertura, me gusta el acabado, es un acabado bastante mate. Por los compactos estoy utilizando estos de Orleac, que es en el tono 01. Bueno, las demás cositas ya os las he enseñado. La paleta que he utilizado es esta de aquí, que es la Oh So Special 658 de Sleek. En las uñas llevo este color de aquí, que es el número Berry Hot 06 de Stee Lauder. Súper bonito. Me ha quedado más morado porque abajo le he puesto un esmalte como gris, y ha sido este el resultado, me ha encantado el color. Y bueno, pues este ha sido el resultado, espero que este maquillaje os haya gustado, que lo pongáis en práctica, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!